Comunidad de Cogua, cordial saludo, el día de hoy vengo a reportarles unas actividades que está adelantando la policía de turismo y el grupo de infancia y adolescencia Zipaquirá en lo que tiene que ver con las visitas y verificación de documentación a todo lo que tiene que ver con el turismo aquí en el municipio de Cogua. Ya en un momento les va a ampliar la información el patrullero González de la policía de turismo del distrito de Zipaquirá. Mucho gusto, soy el patrullero González encargado del grupo de protección al turismo y patrimonio nacional del distrito de Zipaquirá. En el municipio de Cogua, más exactamente en el embalse del Neusa, sector del embalse del Neusa, se vinieron realizando visitas a los prestadores de servicio turístico sobre la actualización del registro nacional de turismo, ya que el ministerio da un plazo del primero de julio para hacer la actualización. Se está verificando, igualmente se vinieron las pautas sobre la resolución sobre 666 de las medidas sanitarias que deben adoptar los prestadores de servicio turístico para los turistas. Se les da la recomendación por parte de la policía de turismo para que las personas prestadores de servicio turístico que no tengan su registro nacional actualizado, por favor, hacer los trámites correspondientes para su actualización. En Cámara de Comercio les dan las pautas, los pasos, les colaboran para hacer la actualización. No dejemos que no trabajemos en la informalidad, ya que eso acarrea unas sanciones económicas y una suspensión temporal de la actividad en sus establecimientos.